Omar continúa la ceremonia entrega de cartas credenciales de los nuevos embajadores acreditados a nuestro país es el turno del excelentísimo embajador Rodrigo Río Frío de la República del Ecuador notas del himno nacional del Ecuador la ceremonia entrega de cartas credenciales la ceremonia entrega de cartas credenciales es parte de la comitiva que acompaña al embajador ecuatoriano Rodrigo Río Frío en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno la autoridad recibe el saludo del presidente de la República de Ollanta Humala y del canciller Rafael Ron Cagliolo es la ceremonia de entrega de cartas credenciales de los nuevos embajadores acreditados en nuestro país recordemos que las relaciones político-diplomáticas entre Perú y Ecuador están dadas por diversos marcos entre ellos el de integración fronteriza convenios de cooperación económica turística y comercial asimismo en el ámbito de comercio e inversiones hay convenios de aceleración y profundización de los tratados de libre comercio destinados a afianzar las relaciones económico-comerciales en el ámbito bilateral también se destacan otro tipo de convenios de seguridad bilateral es el saludo de la comitiva ecuatoriana en breve las autoridades pasarán a la sala de embajadores para sostener una reunión en privado regresaremos entonces Omar más adelante desde el Salón Dorado de Palacio de Gobierno no falta aún entregar la carta credencial por parte del embajador de Nueva Zelanda estaremos volviendo en breve